¿Qué está haciendo? ¿Vos uniré a este canal? ¿No? Es que... ¿No? ¿Quién me quedó? ¿Algo? ¿No? ¿Y qué me queda? ¿Y cómo se metes y no me hagan a la escena? ¿Cómo que se metes? Todavía está ahí Todavía está ahí Todavía está ahí Le 51 2 2 Tengo que ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!